Música Experiencia de Aprendizaje Integrada 5 Actividad 3 Organizamos información en tablas de frecuencias relacionadas al acceso al agua. Hola, felicidades por todos los avances que venimos logrando. Luego de conocer y haber reflexionado sobre las diversas lecturas relacionadas al acceso al agua, organizaremos cierta información de una situación en tablas de frecuencia para luego analizarlas. ¿Estamos listos? ¡Comencemos! Recordemos algunos elementos que hemos estudiado. Menciona a continuación si la variable es del tipo cualitativa o cuantitativa. La variable cualitativa se refiere a cualidad. Puede ser nominal u ordinal. En el caso de nominal, sólo se nombra. No existe orden. En el caso de ordinal, sí hay un orden establecido. O la variable también puede ser cuantitativa. Se refiere a cantidad. Puede ser variable cuantitativa discreta, cuando son números enteros positivos, incluido el cero. O puede ser variable cuantitativa continua. Puede ser fracción o decimal. Evaluamos las variables. Número de hijos. Una familia puede tener cero hijos, uno, dos, tres, cuatro, etc. Como pueden observar, son cantidades. Cantidades que son números enteros positivos, incluido el cero. Entonces, número de hijos es variable cuantitativa discreta. La variable profesión. Puede ser médico, abogado, ingeniero, profesor, contador, arquitecto. Pregunto, ¿qué profesión se considera primero? Ninguna. Por tanto, no hay orden. Es una variable cualitativa nominal. La variable masa. Puede ser 45,6 kilogramos, 39,5 kilogramos, 54,7 kilogramos, 47,4 kilogramos, etc. Son cantidades. Son decimales. Por tanto, la variable masa es cuantitativa continua. La variable talla puede ser 1,47 metros, 1,58 metros, 1,39 metros, 1,71 metros, etc. Como pueden observar, son cantidades. En este caso, decimales. La variable talla es cuantitativa continua. La variable grupo sanguíneo. Puede ser O negativo, O positivo, A negativo, A positivo, B negativo, B positivo, AB negativo, AB positivo. Son variables cualitativas. No tienen orden. Por tanto, la variable grupo sanguíneo es cualitativa nominal. La variable distrito. Puede ser El Tambo, Huancayo, Chilca, Pilcomayo, San Jerónimo. Son variables cualitativas. No existe orden. Por tanto, la variable distrito es cualitativa nominal. La variable género musical puede ser rock, salsa, cumbia, huaino, bolero, vals, marinera, etc. Son variables cualitativas. No existe orden. Por tanto, la variable género musical es cualitativa nominal. Luego de haber recordado algunos elementos estudiados anteriormente, te planteamos la siguiente situación. Según un estudio presentado por el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, sobre las condiciones de vida en el Perú en el año 2019, un 85,8% de la población a nivel nacional tenía acceso al agua mediante una red pública dentro de su vivienda, un 3,2% mediante una red pública fuera de su vivienda, y un 1,3% mediante un pilón de uso público. Ante esta situación, con relación al acceso al agua por una red pública, supongamos que Rafael tiene la información de una de las preguntas realizadas a 40 pobladores de una ciudad, sobre cuál es la fuente proveniente del servicio de agua que tiene su familia en su vivienda. Las respuestas fueron las siguientes. En la tabla observamos las respuestas. Según lo leído, responde. 1. ¿A cuántos pobladores de la ciudad se encuestó? Contamos. Tenemos 8 filas, 5 columnas, 8 por 5, 40. Se encuestó a 40 pobladores. 2. ¿Qué tipo de variable se utiliza? La variable es acceso al agua. Las respuestas. Red pública dentro de la vivienda. Red pública fuera de la vivienda. Pilón de uso público. Como pueden observar, son variables cualitativas. No existe orden. Por tanto, la variable acceso al agua es variable cualitativa nominal. Ordenamos los datos en una tabla de doble entrada. Tenemos las respuestas de la encuesta. Tenemos la tabla. Fuente de dónde proviene el agua. Red pública dentro de la vivienda. Red pública fuera de la vivienda. Pilón de uso público. Una columna para el conteo que registraremos con palotes. Otra columna para el número de familias que tienen acceso a una fuente de agua. Iniciamos el conteo. Hacemos una tarja en la primera respuesta. Red pública dentro de la vivienda. Red pública dentro de la vivienda. Anotamos con un palote. Red pública fuera de la vivienda. Red pública fuera de la vivienda. Anotamos con un palote. Pilón de uso público. Pilón de uso público. Anotamos con un palote. Continuamos. Red pública fuera de la vivienda. Red pública dentro de la vivienda. Red pública dentro de la vivienda. red pública fuera de la vivienda y así continuamos red pública fuera de la vivienda y por último pilón de uso público pilón de uso público ya hicimos el conteo ahora registramos con números 5 10 15 20 20 familias tienen acceso a una red pública dentro de la vivienda 5 10 13 13 familias tienen acceso a una red pública fuera de la vivienda 5 7 7 familias tienen acceso mediante un pilón de uso público sumamos 20 más 13 33 más 7 40 40 encuestados a partir del conteo podemos completar los demás elementos de la tabla de frecuencia en la tabla observamos fuente de donde proviene el agua frecuencia absoluta frecuencia absoluta frecuencia absoluta acumulada f minúscula sub 1 es igual a 20 red pública fuera de la vivienda frecuencia absoluta f minúscula sub 2 es igual a 13 pilón de uso público frecuencia absoluta f minúscula sub 3 es igual a 7 la suma de la suma de las frecuencias absolutas 20 más 13 33 más 7 40 n es igual a 40 es el total de encuestados completamos la tabla frecuencia absoluta acumulada f mayúscula sub i la primera frecuencia absoluta acumulada es igual a la suma de las dos primeras frecuencias absolutas 20 más 13 nos da 33 la tercera frecuencia absoluta acumulada es igual a la suma de las tres primeras frecuencias absolutas 20 más 13 33 más 7 nos da 40 frecuencia relativa a h minúscula sub i la frecuencia relativa a h minúscula sub i es igual a la frecuencia absoluta f minúscula sub i entre el total de datos que es n calculamos la primera frecuencia relativa h sub 1 es igual a 20 que es la frecuencia absoluta f minúscula sub 1 entre el total de datos 40 dividiendo 20 entre 40 nos da 0,50 aproximando al milésimo 0,500 calculamos la segunda frecuencia relativa h minúscula sub 2 dividimos 13 entre 40 aproximando al milésimo nos da 0,325 calculamos la tercera frecuencia relativa h minúscula sub 3 dividimos 7 entre 40 aproximando al milésimo se tiene 0,175 sumando los datos de la frecuencia relativa 0,500 más 0,325 más 0,175 nos da la unidad 1 frecuencia relativa acumulada h sub i es similar a la frecuencia absoluta acumulada pero esta vez se suma la frecuencia relativa la primera frecuencia relativa acumulada h mayúscula sub 1 es igual a la primera frecuencia relativa escribimos 0,500 la segunda frecuencia relativa acumulada es igual a la suma de las dos primeras frecuencias relativas 0,500 más 0,325 nos da 0,825 la tercera frecuencia relativa acumulada h mayúscula sub 3 es igual a la suma de las tres primeras frecuencias relativas sumamos 0,500 más 0,325 nos da 0,825 más 0,175 nos da la unidad 1,000 aproximando al milésimo completamos en la tabla la frecuencia relativa porcentual h sub i por ciento h sub i por ciento es igual a h sub i es decir la frecuencia relativa por 100% calculamos la primera frecuencia relativa porcentual h sub i por ciento es igual a la primera frecuencia relativa 0,500 por 100 como estamos multiplicando por 100 la coma decimal avanza dos lugares a la derecha 1 y 2 se tiene h sub 1 por ciento es igual a 50,0 por ciento anotamos en la tabla calculamos la segunda frecuencia relativa porcentual multiplicamos 0,325 por 100 por 100 la coma decimal avanza dos lugares a la derecha 1 2 se tiene 32,5 por ciento calculamos la tercera frecuencia relativa porcentual multiplicamos 0,175 por 100 por ciento la coma decimal avanza hacia la derecha dos lugares 1 2 se tiene 17,5 por ciento sumando los datos de la frecuencia relativa porcentual 50,0 más 32,5 más 17,5 nos da 100 por ciento ahora respondemos las preguntas que porcentaje de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro y fuera de su vivienda nos están diciendo que porcentaje de los encuestados tienen acceso simultáneamente en una red pública dentro de su vivienda y una red pública fuera de su vivienda según los datos de la encuesta ningún encuestado cumple con esta condición por tanto la respuesta el 0 por ciento de la población encuestada tiene acceso dentro y fuera de su vivienda que porcentaje de la la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro de su vivienda observamos en la tabla red pública dentro de la vivienda el porcentaje 50,0 por ciento respuesta el 50,0 coma por ciento de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro de su vivienda pregunta qué porcentaje de la población encuestada tiene acceso a una red pública fuera de su vivienda pregunta qué porcentaje de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro de su vivienda pregunta qué porcentaje de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro de su vivienda la palabra o es un conectivo nos está diciendo que debemos reunir o agrupar a los dos grupos de personas o encuestados quienes tienen red pública dentro de la vivienda y quienes tienen red pública fuera de la vivienda observamos en la tabla entonces sumamos 50,0 más 32,5 nos da 82,5 por ciento respuesta el 82,5 por ciento de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro o fuera de su vivienda resolvemos las actividades del cuaderno de trabajo de matemática para el primer grado resolvamos problemas 1 páginas 18 y 19 para el segundo grado resolvamos problemas 2 páginas 79 trabajamos con el primer grado resolvamos problemas 1 páginas 18 y 19 situación significativa b una compañía encuesta a su personal para saber cuál es su deporte favorito y así organizar su campeonato de aniversario en la siguiente tabla de distribución de frecuencias se muestran algunos resultados de la encuesta observamos la tabla deporte fútbol básquet natación y tenis total frecuencia absoluta f subí nos faltan dos datos frecuencia relativa h subí nos faltan tres datos frecuencia relativa porcentual nos faltan cuatro datos pregunta a completa la tabla y determina cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito primero completamos la tabla recordamos la frecuencia relativa h subí es igual a la frecuencia absoluta f subí entre el total de datos n n es igual a 60 calculamos la frecuencia relativa h sub 1 h sub 1 es igual a 25 entre 60 dividiendo y aproximando al milésimo 0,417 calculamos la frecuencia relativa h sub 4 es igual a 12 entre 60 dividiendo y aproximando al milésimo 0,200 calculamos la frecuencia absoluta f sub 3 f sub 3 entre 60 es igual a 0,1 60 que está dividiendo por propiedad matemática pasa al milésimo 0,1 60 nos da 6 f sub 3 es igual a 6 calculamos la frecuencia absoluta f sub 2 f sub 2 es igual a 60 menos 25 más 6 más 12 sumando se tiene 43 sumando se tiene 43 60 menos 43 17 f sub 2 es igual a 17 calculamos la segunda frecuencia relativa h sub 2 h sub 2 es igual a 17 entre 60 dividiendo y aproximando al milésimo 0,288 53 hemos completado los datos de la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa h sub 2ket Strong calculamos la frecuencia relativa porcentual recordamos la frecuencia relativa porcentual calculamos la primera frecuencia relativa porcentual h sub 1 por ciento es igual a la frecuencia relativa 0kar 417 por 100 como estamos multiplicando por 100 la coma decimal avanza dos lugares a la derecha 1 2 nos da h sub 1 por ciento es igual a 41,7 por ciento calculamos la segunda frecuencia relativa porcentual 0,283 por 100 por ciento la coma decimal avanza dos lugares se tiene 28,3 por ciento calculamos la tercera frecuencia relativa porcentual multiplicamos 0,1 por 100 por ciento al lado derecho del número 1 hay infinitos ceros como estamos multiplicando por 100 la coma decimal se desplaza a la derecha dos lugares 1 y 2 se tiene 10,0 por ciento calculamos la cuarta frecuencia relativa porcentual multiplicamos 0,200 por 100 por ciento la coma decimal avanza dos unidades a la derecha se tiene 20,0 por ciento hemos completado la tabla respondemos las preguntas a completa la tabla ya lo hicimos y determina cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito nos estamos refiriendo a la frecuencia absoluta 17 personas indicaron que su deporte favorito es el básquet respuesta a 17 personas indicaron que el básquet es su deporte favorito pregunta b qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito entonces nos estamos refiriendo al básquet natación y tenis sumamos los porcentajes 28,3 más 10,0 más 20,0 nos da 58,3 por ciento también podemos hacer de otra manera podemos restar 100 menos 41,7 por ciento también nos da 58,3 por ciento respondemos la pregunta b el 58,3 por ciento no señaló al fútbol como su deporte favorito 1 describe el procedimiento que se realizó para dar respuesta a las preguntas de la la situación significativa se completó los datos de la tabla frecuencia absoluta frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual respondimos la pregunta a cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito respondimos la pregunta b qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito 2 fue necesario completar toda la tabla de qué depende esto en general con respecto a la pregunta a sí porque nos piden completar toda la tabla como se observa completa la tabla y determina aquí hay una pregunta sin embargo si no nos hubiesen pedido completar la tabla para responder esta pregunta no es necesario completar toda la tabla con respecto a la pregunta b qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito no porque para responder la pregunta se puede restar 100 menos 41,7 por ciento es igual a 58,3 por ciento en este caso no es necesario completar la tabla como pueden observar estos datos no sería necesario completar 3 la variable cualitativa describe una cualidad o característica de cada elemento de una muestra o población las variables cuantitativas miden o cuentan una característica nomérica de cada elemento de la muestra o población sus valores se expresan con números de acuerdo a esta información a qué tipo de variable responden los datos de esta encuesta la variable de la encuesta es una deporte favorito es variable cualitativa porque no encontramos ninguna cantidad pero ahora debemos definir es variable cualitativa nominal o ordinal pregunto cuál es primero fútbol básquet natación tenis hay un orden no no hay orden alguno por tanto el tipo de variable es cualitativa nominal para el segundo grado resolvamos problemas 2 página 79 6 en una encuesta estudiantes del segundo grado preguntaron con qué frecuencia las personas del distrito leen un medio de noticias ya sea electrónico o en papel la tabla muestra algunos datos de dicha encuesta observamos la tabla lectura de noticias la frecuencia frecuencia absoluta f sub y frecuencia relativa h sub y frecuencia relativa porcentual h sub y por ciento ayuda a las y los estudiantes a completar la tabla y determinar qué porcentaje de personas nunca leen algún medio de noticias si las personas que leen una vez a la semana fueron 60 cuántas personas leen una vez al año nos dan cuatro alternativas completamos la tabla el total de personas encuestadas representa el 100% no sabemos el porcentaje de personas que nunca leen algún medio de noticias pero podemos calcular sumamos los datos que conocemos es decir de las personas que sí leen algún medio de noticias sumando 23 más 15 más 18 más 9 es igual a 65 por ciento de personas que sí leen algún medio de noticias para calcular el porcentaje de personas que nunca leen algún medio de noticias restamos el 100% menos 65 por ciento se obtiene 35 por ciento ya podemos responder la primera pregunta el 35 por ciento de personas nunca leen algún medio de noticias tenemos un dato del problema si las personas que leen una vez a la semana fueron 60 una vez a la semana frecuencia absoluta 60 60 representa el 15 por ciento podemos calcular cuántas personas representan el 1 por ciento dividiendo 60 entre 15 es igual 4 personas representan el 1 por ciento entonces establecemos una relación de proporción 15 por 4 nos da 60 23 por 4 92 18 por 4 nos da 60 tenemos los datos de la frecuencia absoluta podemos calcular el número de encuestados sumando los datos de la frecuencia absoluta 92 más 60 más 72 más 36 más 140 es igual a n n es igual a 400 personas es el total de encuestados ahora calculamos la frecuencia relativa cuando tenemos el dato de la frecuencia relativa para calcular la frecuencia relativa la frecuencia relativa porcentual se multiplica por 100 en este caso hacemos el proceso inverso es decir dividimos entre 100 23 entre 100 la coma avanza dos lugares a la izquierda 1 2 se tiene 0,23 es la primera frecuencia relativa también se puede calcular la frecuencia relativa también se puede calcular de esta manera 92 entre 400 nos da 0,23 nos da 0,23 completamos los demás datos 15 entre 100 0,15 18 entre 100 0,18 9 entre 100 0,09 35 entre 100 0,35 sumamos los datos de la frecuencia relativa nos da la unidad ya podemos responder la segunda pregunta ¿cuántas personas leen una vez al año? una vez al año frecuencia absoluta 36 personas 36 personas leen una vez al año respondiendo las dos preguntas el 35% de personas encuestadas nunca leen algún medio de noticias 36 personas encuestadas 36 personas encuestadas 36 personas encuestadas leen una vez al año alternativa correcta 35% y 36 la A 7 se tiene la tabla de frecuencias del sueldo de trabajadores de una empresa de fabricación de botellas observamos en la tabla tenemos los intervalos de clase el límite inferior cerrado el límite superior abierto excepto el último intervalo la marca de clase que se obtiene sumando el límite inferior más el superior y dividiendo entre dos la frecuencia absoluta F sub i pregunta cuántos trabajadores reciben los sueldos más bajos y cuántos trabajadores reciben los sueldos más altos los sueldos más bajos encontramos en el primer intervalo 9 trabajadores de acuerdo a la frecuencia absoluta reciben los sueldos más bajos respuesta 9 trabajadores reciben los sueldos más bajos mayores mayores o igual que 750 pero menores que 950 ahora respondemos cuántos trabajadores reciben los sueldos más altos los sueldos más bajos los sueldos más altos los sueldos más altos encontramos en el último intervalo frecuencia absoluta 7 7 trabajadores reciben los sueldos más altos mayores o igual que mayores o igual que 1550 y menores o igual que 1750 gracias por su atención si te gustó la explicación suscríbase a mi canal haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video haz clic en me gusta comenta y comparte no 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 no